La provincia ya ha recibido el aporte, el anticipo financiero de acuerdo al convenio que hemos firmado con la gobernadora. A su vez, la provincia también ha articulado todas las acciones con Lotería de la Provincia a los efectos del aporte que va a hacer justamente el organismo provincial. Y esperamos que llegue el buen clima y comiencen las obras de la nueva terminal. Por el otro lado, el control que ejerce la Nación sobre las terminales de ómnibus es solo sobre lo que sucede con los colectivos y los servicios de larga distancia. Después es la provincia o los municipios quienes llevan adelante el control de la infraestructura, de las medidas de seguridad y demás. O sea que el trabajo es combinado a través de la CNRT, la Agencia Nacional de Seguridad Vial en las rutas, pero también la provincia tiene su propia Agencia Provincial de Seguridad y en conjunto hacemos que funcione el sistema de transporte automotor en este caso. Tenemos 22 radares que hace 15 años el INVAP también construyó a pedido del Gobierno Nacional. Esta nueva instancia lo que hace es modernizar esos 22 radares, aplicando nueva tecnología, sumar 3 radares primarios más, más 2 radares secundarios y tener una cobertura muchísimo más completa no solamente de nuestra frontera, sino también de toda la superficie continental argentina. No es que hoy no la tengamos, sino que la reforzamos con estos 3 nuevos radares primarios y 2 secundarios, haciendo que las zonas superpuestas sean muchos más que las que tenemos hoy en día, dejando menos posibilidades de espacios vacíos de cobertura. El proceso de modernización de los 22 existentes ya está en marcha, ya están trabajando. De hecho, hoy pudimos observar con la Gobernadora el trabajo que se está haciendo para el de Paraná, ya está, para salir desde el INVAP. Y sobre esos 22 van a ir saliendo uno cada mes y medio, dos meses aproximadamente, y durante el año que viene se van a estar incorporando los 3 radares primarios a razón de uno cada 6 o 8 meses y los secundarios también. Todas las agendas las abordamos en conjunto con la especificidad de cada caso. Yo he agradecido hoy al Ministro Alexis Guerrera por lo mucho que estamos trabajando en conjunto para financiar, por ejemplo, terminales de ómnibus en las distintas localidades del país, Villa Regina, hoy estaba el Intendente de San Antonio, hemos presentado la de Dinahuapi también, y por supuesto la de Bariloche, entre otras. Y, por ejemplo, la reactivación del tren que se hace, por supuesto, con el apoyo del Gobierno Nacional. Así que vamos reforzando cada uno de los aspectos a trabajar en conjunto. Hoy particularmente nos ocupó este contrato multimillonario con nuestra empresa INVAP, que no olvidemos, no es solo la generación de seguridad en el transporte de pasajeros en todo el país, sino también genera empleo, genera recursos para los ríos negrinos, genera soberanía tecnológica. Por lo tanto, el trabajo es muy virtuoso en este sentido. Ahí estamos trabajando, como hemos dicho, por autorización del Estado Nacional en la limpieza de las vías y en la reparación de esas vías que por muchos años no estaban en uso. Y vamos a buscar lograr un convenio que nos permita el transporte de cargas en una primera instancia para ir probando y reactivando esta unión entre dos provincias argentinas.